Un jurado de primer nivel presidido por Elsa Ponset y las votaciones en las redes sociales han concedido un prestigioso premio al Colegio Público Santa Clara de Alcazar de San Juan, un premio literario sobre el medio ambiente. Los alumnos del Colegio Público Santa Clara de Alcazar de San Juan han sido los ganadores del concurso nacional de cuentos Los Profes Cuentan, organizado por Ecoembes, que cumple ya su sexta edición y tiene como objetivo la promoción de la educación ambiental. Esta iniciativa reconoce la labor de los profesores de primaria en materia de medio ambiente y reciclaje a través de este certamen literario en el que participan maestros y alumnos. Sí, sí, todo tenía que girar en torno al medio ambiente y al reciclaje y bueno, otro de los criterios que ponían era que el profesor tenía que ser un poco el protagonista de la historia, querían que girara todo en torno a un profesor, que liderara de alguna manera la historia a contar. Pues a ver, que teníamos que hacer un cuento que vaya sobre una clase y que básicamente la molareja sea sobre reciclaje y cuidar el medio ambiente. Así que hice un cuento y entonces Marta hizo una adaptación que era bastante interesante, que es Salvemos Castañera del Río. Entre los más de 400 cuentos participantes de centros escolares de toda España, se seleccionaron 10 obras que resultaron finalistas, dos de ellas del Colegio Santa Clara de nuestra ciudad, concretamente las de las dos aulas de quinto curso de primaria, con los relatos Salvemos Castañera del Río de quinto A y el profesor Reciclator de quinto B, que finalmente fue el seleccionado por el propio centro y resultó ganador del concurso nacional. Aquí la historia fue que la sorpresa de haber sido seleccionados los dos, pues cuando teníamos que buscar una estrategia un poco ganadora para intentar ganar el premio, decidimos elegir uno de los dos para que la gente votara y tener así opciones de ganar, porque si no se hubieran repartido los votos. Y bueno, pues ha salido bien. El profesor Reciclator es un cuento que trata sobre una escuela de robots con un alumno bastante especial llamado Yellow Blue, que es un robot no hecho con metal, sino con materiales reciclables, natas, vasos de plástico, goma eva... Tras la selección de los diez finalistas de todo el territorio nacional, se abrió una fase de votación popular a través de Facebook y del blog de Coembes, que suponía el 40% de la votación. El otro 60% correspondía al jurado. Finalmente, el Colegio Santa Clara resultaba ganador y tanto alumnos como profesores viajarán a Madrid el próximo día 23 de mayo para recoger el premio de manos de la escritora El Chapunset, presidenta del jurado. Un reconocimiento dotado con 6.000 euros para la realización de un viaje para todos los ganadores. Pues ha supuesto que nos llevemos el dinero para hacer una excursión y que nos hemos divertido mucho, votando, muy nerviosos por la nota que nos iban a poner los jueces, también por si vamos a ganar o perder, pero al final hemos ganado y nos hemos llevado el premio y nos vamos de viaje. Marta, profesora de la Ulatea, es la autora del cuento ganador en este concurso, en el que los protagonistas son los docentes que con su trabajo contribuyen a mejorar el medioambiente a través del reciclaje, la cooperación y la solidaridad, que según las bases del concurso van acompañado de ilustraciones realizadas por los propios alumnos. El del profesor Reciclator lo escribí yo y lo he trabajado con los alumnos. Ellos han preparado luego un cartel, entre todos hemos montado un cartel que ha servido de portada, de otro cuento adaptado que hemos hecho con pictogramas, para poder trabajarlo también con los más pequeños, sobre todo los pictogramas le ayudan a todos los pequeños y también a los alumnos del trastorno del espectro autista y por eso ha sido un poco también el realizar esta composición. Y además lo que os contaban ellos del robot que hicieron con materiales reciclados y que ha sido el personaje o la mascota del cuento. Pues sí, ha sido súper divertido hacerlo y nos lo hemos pasado genial pegando todas las latas y todas las cosas reciclables porque vemos que podemos ayudar al medioambiente con estas cosas. ECOEMBES es una sociedad sin ánimo de lucro que promueve la sostenibilidad a través del reciclaje de envases de toda España. Desde hace seis años se organiza este concurso, cuyas diez obras finalistas en cada edición son editadas por Planeta. Los beneficios de la venta de los ejemplares, que en la pasada edición fueron 1.200, se donan íntegramente a aldeas infantiles. Es la primera vez que el Colegio Público Santa Clara participa en este certamen. Tras este premio se ha embarcado en otro concurso también de ámbito nacional, en este caso sobre seguridad vial, consistente en un corto que han realizado los alumnos de tercero de primaria. El cortometraje se titula Muevete y puede votarse a través de la página web www.premioseducacionvial.com.